...del grupo de regulares número 52, sabor de alucemas. Aquí están. Perdón, perdón, está la bandera, está la religión, perdón, perdón, perdón. Perdón. En junio de 1911, en Melilla. ...de la chirimía que siempre nos enfoca nuestro realizador Mauricio Rico. Por aquello dicen que yo tengo debilidad por esos instrumentos... ...que aparecen ya en el Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela. Y son instrumentos medievales que uno no se imagina que tienen que ver con... ...con los regulares ni con la religión, pero ya ven ustedes. Sabéis que el batallón, en este caso, se llama Tabor. Y se concibieron fundamentalmente como fuerzas de choque. Las primeras acciones fueron en mayo de 1912, la campaña del Kerr. Y tuvieron condecoraciones, concretamente, la Cruz de la Real... ...y militares de San Fernando. El presidente de Caballero, don Jaime Sabaniego y Martínez Fortún... ...por la toma del poblado de Hadou, Alal y Calú. Son, de hecho, los regulares, la unidad más condecorada... ...de todas las Fuerzas Armadas Españolas, precisamente... ...por sus actuaciones. De laureadas colectivas, laureadas individuales, medallas militares colectivas e individuales... ...de modo realmente innumerable. Y se llaman regulares, porque hasta 1911, en la Guerra de África, se formaban tropas... ...que después de una campaña, una batalla, se disolvían. Eran fuerzas irregulares. Y en 1911, esas fuerzas pasaron a ser regulares y se estabilizaron. En septiembre del año pasado, desde mayo a septiembre, estuvieron en Bosnia... ...en la misión internacional Charlie Sierra South. ...